¡Suscríbete! ¿Tiene usted base? Sí, naturalmente. Enséñemelo. ¿Qué viene a hacer por aquí? Vengo a comprar algunas herramientas para la granja. Yo siempre las compro aquí. Está bien, siga. Gracias. 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 ¿Usted se llama Alain Renudo? Sí. Es pastelero. Sí. ¿Sabe cómo se hace el pastel de manzana? Sí, pero debería probar mis tartas. Los franceses y sus tartas. Teno es pastelero, ¿verdad? ¿Hm? Usted es de la resistencia y nos origina problemas pasando por la frontera a los hombres que buscamos. ¿Resistencia? ¿Resistencia? No, no. Eso es un error. ¿Un error? Tal vez lo sea. Bueno, todos somos humanos. No es así. Admito que algunos nazis cometan errores a veces. Pero yo soy... ...de la CCS. ¿Empezamos de nuevo? Sé todo lo del profesor Berson. Y sé que usted sabe dónde está. Himmler quiere que vuelva. ¿Berson? No, nunca he visto a ese caballero. Usted es un hombre inteligente. Trate de actuar como tal. Madame Alba podría haber sido más exigente con sus clientes. Toda mi vida he estado empezando cosas. Y jamás pude terminarlas. Mis padres esperaban tanto de mí. Y les he dado tan poco. Padres. Ellos creen que se les debe un favor por haberte traído a este mundo. ¿Sabía usted que yo tenía que ser general? Todos los hombres de mi familia son coroneles o generales. Es... Wehrmacht. El ejército regular. Ellos no entienden el orden nuevo. Ellos no comprenden que yo formo parte del nuevo imperio. Me miran con desprecio porque he visto un uniforme negro. No logran entender que lo que estamos construyendo en diez años valdrá para un siglo. No. No. No, no. 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 Así será todo mucho más fácil Berson, va camino de Bayona ¿Bayona? Un bonito lugar Un barco los recogerá Los Su mujer y sus dos hijos Un barco los recogerá y los llevará a Inglaterra ¿Qué barco? Bueno, en la resistencia solo nos dicen aquello que precisamos saber Claro Es una pena, ¿verdad? Bien, yo al menos lo he intentado ¿Bayona ha dicho? Sí Ahora que casi somos amigos ¿Le importaría cenar conmigo? Con permiso Señora, quiere un poco No, gracias Señor No, gracias ¿Me da usted a mí? No, gracias 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 ¿Documentación? ¿Usted? ¿Vamos? ¡Rápido! ¡Rápido! ¿Se llama usted Claude Mercier? Sí. ¿Estos son su mujer y sus hijos? Sí. ¿Usted va con él? ¿Eh? ¿Usted va con él? Yo voy solo. Será mejor que venga conmigo, señor. Y ustedes también. ¡Sacabamos aquí! ¡Vamos, cariño! ¡Vamos, cariño! ¡Vamos, cariño! ¡Por! 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 Política sea. La culpa es sólo de usted. Espero que le sirva el delección. ¡Por! 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 ¡Por!